Y decíamos, ¿no? Como hoy se cumplen 15 años la segunda desaparición de Jorge Julio López, estamos comunicados. Con Guadalupe Godoy, ella es abogada, jurista, profesora universitaria e integrante de la Dirección Nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y con su actividad general y habitual en la Ciudad de La Plata. Hola Lupe, muy buenas tardes, Olivier y Marius, te saludamos desde aquí del estudio de Radio Rebelde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, Lupe, son 15 años del segundo secuestro y desaparición de López. Puedo contar una infidencia que una de las primeras charlas que tuve con vos fue justo dos o tres días. Me dijiste, vos no sabés que me desapareció un testigo. Así que ese dramatismo tiene para nosotros esa situación. Bueno, ¿qué reflexiones? ¿Qué es lo que uno puede decir en la Argentina de hoy, a 15 años de aquel primer juicio y ese hecho que marcó la historia? No sé si coincidís. Sí, pensaba cuando vos llamaste, bueno, tenía que ver con que en esos primeros días todo el mundo nos llamaba porque era un hecho histórico haber logrado una condena, que se reconociera que lo sucedido en nuestro país había sido un genocidio, ¿no? Eso era como el valor y el momento. Y también recuerdo que nos costaba mucho en ese momento decir, bueno, hay desapareció un compañero que aparte no solo era testigo, era querellante. En ese juicio, las y los abogados que estábamos ahí, de la liga, del CODECED, de hijos, de muchísimas organizaciones, representábamos a Jorge Julio López, a Nilda Loy y a la asociación Es Detenidos Desaparecidos, ¿no? Entonces fue, bueno, un momento, de hecho, en la misma sentencia que es al día siguiente, del 18, las imágenes nos muestran a nosotras con la foto de López en la mano. Y hace unos días me encontré con un periodista que se acordaba que yo en ese juicio, nada, nunca le quería dar nota, siempre le pedía que las hiciera, que le pidiera a la rusa Breckman, que siempre fue como mucho más desenvuelta con los medios, o Verónica Boliano, que era otra compañera. Y ese día yo le pedí que me hiciera una nota para decir que, bueno, que estábamos esperando que un testigo que no venía, que ayer tendría que haber estado, o qué sé yo. Y me decía que le pareció tan improbable lo que estaba diciendo que decidieron no publicarla, ¿no? Y después grabaron encima. Bueno, esas son, y a 15 años las sensaciones son, tienen toda esa mezcla, el saber que tuvimos ahí el inicio, el reinicio, digamos, de un proceso que es histórico, porque pocos países han podido juzgar sus genocidios, y por otro lado el saber que, bueno, que hay, que hubo y que hay quienes resisten ese proceso y quienes intentan sostener la impunidad de lo que fue el genocidio, y que López es parte de eso, ¿no? Guadalupe, no sé si es una pregunta correcta o no, pero no soy periodista formada, entonces me permito esta dirección, ¿no? ¿Ustedes creen que se llegará a saber qué pasó con Jorge Julio López? Yo creo que tenemos una tradición en el movimiento de derechos humanos que es la persistencia, la testarudez, y el saber que los, bueno, que los tiempos son muy largos, pero que nosotros también tenemos la capacidad y la organización como para hacer testarudos y testarudas, ¿no? Digo, si a 45 años estamos juzgando, si a 45 años todavía estamos reconstruyendo hechos, estamos reconstruyendo verdades, bueno, mal podría yo pensar que ya no vamos a saber nada. Creo que somos varias y varios los que seguimos llamando a la Fiscalía y preguntando qué novedades hay en la causa, que seguimos yendo a buscar las escasas novedades y analizando datos y dando vueltas, y pensando también que siempre es posible el quiebre de los pactos de silencio, que siempre es posible que se haya pasado algo o que podamos encontrar las pruebas documentales o testimoniales como para avanzar. Lupe, lo hemos hablado en otra ocasión, pero me parece que está bueno que lo traigamos de nuevo acá al diálogo, ¿no? El caso de la desaparición de López motivó en aquel comienzo de los juicios la decisión de algún, quizá tardía, pero bueno, en definitiva, de algunos espacios del Estado y del Gobierno de generar espacios de apoyo a las querellas, de seguimiento psicológico, de ciertos niveles de protección, muchas veces con más agujeros que un queso gruller, debemos decirlo. Mucho de eso, a partir de la experiencia del macrismo, quedó sin efecto. ¿Qué hay hoy, digamos? Vos seguís en los juicios, estuviste en el juicio de La Plata este año. ¿Qué está haciendo el Estado, digamos, más allá del Poder Judicial, más allá de la Secretaría de Derechos Humanos, muchas veces querellante, digamos, ¿qué hay de esos mecanismos de protección a los sobrevivientes, a los testigos, esas comisiones de seguridad y verdad que se estaban armando? ¿Qué hay vivo hoy como para seguir defendiendo a quienes pueden testimoniar en los juicios, a quienes pueden ser querellantes, como lo fue López? Digo, porque lo que uno ve en los juicios es que siguen apareciendo nuevas cosas, nuevas denuncias, que gente se anima a denunciar hoy, como bien decías vos, 45 años después, después de un largo silencio provocado por el terrorismo del Estado y la impunidad. Digo, estos programas que el Estado construyó, ¿siguen vivos? ¿Hay falencias? Bueno, son varias cosas. Una, tampoco tendrían razón de ser, o sea, pasaron 15 años, es otro contexto, es otra situación, pero además, bueno, por ahí lo que se diluyeron, y no solo con el macrismo, sino antes, fue las ideas originales de algunos de esos programas, ¿no? El programa que nace en función de la desaparición de Jorge Julio López es el programa de Verde Justicia, que tenía un criterio de funcionamiento, bueno, en concordancia por ahí con lo que por lo menos desde la Liga reclamábamos en ese momento en la Ciudad de La Plata, que era no las custodias o las estructuras de seguridad sobre los testigos, sino las análisis de riesgo y las medidas necesarias sobre aquellos grupos o sectores que quisieran impedir la continuidad de los juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque el genocidio tuvo miles y miles de víctimas, y en todo caso, lo que pone en riesgo a esas víctimas es que existan libremente organizaciones, estructuras o personas que quieran impedir que los juicios continúen. Bueno, lo hicimos, doy un ejemplo concreto, Cristina Gioia, una compañera, poco tiempo después de eso la citan a tribunales y el juez le dice, usted es la testigo clave del juicio de Arana, ¿no? Que hay tremenda responsabilidad, bueno, y entonces nosotros ahí le contestamos, bueno, y le ofrecen custodia. Entonces ahí le contestamos, primero que no existen los testigos clave, porque justamente los genocidios se caracterizan por la masividad de los hechos y cada uno de los testimoniantes agrega una parte del rompecabezas y por otro, no nos pongan custodia si simultáneamente le están dando prisión domiciliaria a quienes yo imputé fue la respuesta, ¿no? Me parece que ahí tuvimos siempre un buen criterio en ese sentido y creo que el tiempo también nos dio la razón porque además al alargarse tanto los procesos, llevamos 15 años, bueno, ¿cuál hubiera sido la solución? Que las personas, que estos compañeros y compañeras eran 15 años o 20 custodiados. Todo bien, claro, no hubiera sido muy... Y lo otro que hay que pensar es qué pensábamos nosotros y nosotras en el 2006 de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Qué pensábamos en la provincia de Buenos Aires de la policía de la provincia de Buenos Aires. Era muy difícil en ese momento pensar que la solución, digamos, a los riesgos o a los temores podía venir de manos del Estado. Totalmente. Guadalupe Godoy, abogada, integrante de la dirección de la Liga. Queremos agradecerte mucho esta nueva participación en el programa. El recuerdo para Jorge Julio López como víctima, sobreviviente, como querellante, como testimoniante, como acusador de la dictadura. Y también el recuerdo de todo ese equipo de abogados y militantes que mantuvieron ese sin López no hay nunca más, tan en vivo, tan arriba, cuando por ahí era más difícil y que hoy lo siguen demostrando con participaciones como las tuyas o actividades como se hicieron en distintas partes de la Argentina en el día de ayer y en el día de hoy, entre ellos en la Comisión Provincial de la Memoria, con quien hablamos hoy, ¿no? Sí, esa actividad la hicimos, bueno, en mi desempeño laboral, soy directora de Política de Memoria de la Universidad de La Plata e hicimos con la Comisión esta iniciativa de visibilización del juicio a 15 años. Bueno, el eje que tuvo fue justamente mostrar que ese juicio en todo caso fue como la puerta de llegada de muchísimos años de lucha de todo el movimiento popular, ¿no? Es un juicio profundamente colectivo donde, bueno, más allá de los protagonistas judiciales que son los que después quedamos en la foto, lo que tuvo fue un enorme acompañamiento y protagonismo de las organizaciones de derechos humanos, del movimiento popular en general, digo, ahí hubo un rol de la CTA, de los partidos políticos, bueno, de todos y todas los que acompañaron ese proceso y creo que pudimos plasmar esa idea y esa sensación, ¿no?, de que fue un triunfo de nuestro pueblo. Lupe, muchísimas gracias y hasta la próxima y gracias por atendernos como siempre y por la claridad de tus palabras. Gracias a ustedes. Abrazos.